El Aqua Hotel está entre las playas de La Mansa y La Brava, en Punta del Este. Sus habitaciones disponen de conexión wifi gratuita y televisión por cable. También ofrece servicios de información turística y de alquiler de coches. Las habitaciones del Aqua Hotel cuentan con aire acondicionado, caja fuerte y baño privado. Algunas también tienen bañera de hidromasaje privada. El desayuno buffet local e internacional se sirve en una sala de desayunos amplia, que tiene mucha luz y dispone de techo y paredes de vidrio. El Aqua Hotel cuenta con una recepción abierta las 24 horas y servicios de lavandería y planchado. El Aqua Hotel está a solo un calle de Gorlero, la avenida principal de Punta del Este, que alberga muchos restaurantes, bares y tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!